Muchas familias hoy confían y siguen confiando en el trabajo que se realiza todos los días porque aquí no es solamente atender a un niño sino es dar amor a un niño y ese amor se transmite a la familia. Bueno, a disfrutar esta nueva remodelación del CAF, Centro de Acción Familiar, a todos y a toda la comunidad. Muchísimas gracias. La verdad que es un orgullo estar hoy en esta ciudad tan linda con gente tan comprometida con la infancia y que ven en la infancia el trabajo de hoy proyectándolo al mañana. La verdad que es emocionante estar compartiendo hoy, es la primera inauguración que me toca. Reitero el agradecimiento, auguro un éxito en esta ciudad que va a llevar adelante en principio 15 proyectos vinculados a la primera infancia y que van a contar con un incondicional apoyo del Gobierno de la Nación Argentina. Así que muchas gracias a todos y éxitos en este proyecto. Que el Señor bendiga este lugar, bendiga a todos los que aquí acudan, como decíamos recién, para enseñar, para aprender, para formarse y crecer humanamente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.